Es el año de 1987 y la NASA lanza la última prueba norteamericana al espacio exterior. Por una falla, el Ranger III y su piloto, el Capitán Bob Rogers, son lanzados fuera de su trayectoria a una órbita que congela sus sistemas de sobrevivencia y Bob Rogers es regresado a la Tierra 500 años más tarde. Bob Rogers, en el siglo XXV. Protagonista, Jill Gerard. Con Erin Gray y Tim O'Connor.